A ver, cuando ya están, se tienen que despegar de la olla. ¡Uy, qué bien! Y ya. ¿Y ese de ahí qué es? También, son tamales. ¿Pero de qué son? Esos son de dulce. Son de chichigoma. Esos son de mole y de verde. Esos son de puro verde, mole verde con pollo. Ok, perfecto. Se puede hacer con carne de muerto. De cerdo también. De cerdo. ¿Pero más saludable por lo de la grasita y eso? Pero quedan más riquísimos con carne de cerdo. Con carne de cerdo. Ok, bueno.